Música Que tal amigos de Pasión Móvil Bueno pues ahora estamos aquí con el LG G Flex 2 Este smartphone es la renovación del LG G Flex 1 Del año pasado Y aquí tengo la versión 1 Que nos hizo un favor de prestar LG México Para filmar aquí en Barcelona Y pues como pueden ver El tamaño pues obviamente ha sido disminuido En cuanto a lo que es el tamaño físico Si bien la pantalla de ambos Es prácticamente idéntica Si bien un poquito más chiquita la del LG G Flex 2 Pero en realidad pues si resulta un dispositivo Mucho más cómodo de usar En varios sentidos Más ergonómico Y que realmente pues la pérdida de pantalla es relativa Porque lo que han hecho es reducir los bordes Para que sea pues más Más pantalla y menos borde ¿No? Por otro lado pues la textura en la parte trasera También ha sido mejorada Con respecto a lo que teníamos en el 1 Cabe destacar que el diseño de los botones También cambió Y se parece más a lo que vimos en el LG G3 Hace unos cuantos meses Que publicamos el video Ahora otra cosa peculiar Es que la cámara También es un poquito más alta Y ha crecido ligeramente Pero pues la verdad es que se ve muy muy bien Y les puedo decir que se siente impecable Por otro lado la cámara ha ganado Lo que es estabilización óptica Mejorada que no teníamos en el Flex 1 Que solo lo hacía por software Y la verdad es que pues si se nota Los resultados en general La verdad es que está muy muy padre El LG G Flex 2 Y sin duda pues esperemos que LG México También lo traiga al país Ya lo estaremos viendo Y seguramente haremos un video completo también Como publicamos el LG en la vez pasada Cabe vamos a ver las especificaciones De lo que es el nuevo dispositivo Cabe destacar que tenemos Android Lollipop 5.1 5.01 Y pues obviamente el performance Ha sido mejorado en todos los sentidos La capa de personalización sigue siendo la misma Que vimos en el G3 Y pues podemos encontrar Las mismas personalizaciones Las mini aplicaciones Y en general está muy muy bien logrado Este nuevo LG G Flex 2 Bueno amigos eso fue todo por ahora Recuerden suscribirse y darle like Continuamos con la cobertura Desde Barcelona Del Mobile World Conference El LG G Flex 6 Solo LG G Flex 2 uer millipop 천 de rGUone Del Elli Permanente Bienvenidos Las listas 나도 Estrella Estrella Cubana Ums Estrella 제가 Estrella Certbuünü Me масor